Saludos amigos de las redes, yo soy marisolano. Este es mi carro, el mío, el de mi propiedad, el tiburón gris. Cada vez que se arregle, cada vez que se dañe, yo tengo que arreglarlo, no tengo ningún problema. Este es el carro de la dignidad patriota de la República Dominicana. Con este carro se ha defendido a la patria a nivel nacional. Este carro le ha dado la vuelta más de 10 veces a la República Dominicana. Gracias a todos aquellos que han dado su mano de ayuda para reparar en este momento el carro de la patria. Como siempre, prefiero mejor decirle a cualquier amigo, ayúdame a reparar el carro, que venderle mi voz al gobierno o a cualquier ONG de la República Dominicana. Este es mi carro, no se lo debo a nadie, ni tengo que comprometer la voz de defensa de la República Dominicana. Orgulloso, era orgulloso estoy de lo que tengo. Este es el mío, no es de nadie más. Vuelvo y le digo, prefiero tener este que tener que vender mi voz de defensa de la patria dominicana. El tiburón gris. Señora, aquí están los haitianos, protestando. Vamos para la calle a reclamar o perdemos nuestro país. Dominicano, despierta, no te dejes confundir. Con los cantos de sirenas, con ellos te quieren hundir. No más mentiras. Vamos para la calle sin temor y con decisiones, un derecho en nuestra constitución. Vamos a reclamar en la calle justicia y seguridad. Nuestra identidad y nuestra dignidad. Vamos para la calle, exigir salud y atención. Que los hospitales haya cupo para nuestra población. Vamos para la calle a defender con honor. Nuestra nación tema a los dominicanos, traidores sin valor. Nosotros somos del pueblo, ustedes no pueden, no pueden, no pueden, dejarnos aquí enganchados. Y a los novos, decíbanlo, de los 13 senadores a recibir este documento. Si tienen, tienen media hora para que reciban nuestro documento, volamos con el discurso. No te dejes confundir. Con los cantos de sirenas, con ellos te quieren hundir. No te vamos a decir. No te vamos a decir. No te vamos a decir. Agarra la bandera. Vamos para la calle dominicano a reclamar por nuestra patria querida. Casi está perdida porque estos fariseos la tienen vendida. Vamos para la calle, exigir ya no como una sola voz. Vendiendo el pueblo valiente, detectamos nuestra nación. Que la patria no se vende, se protege con el corazón. Vamos a la calle, alza tu voz, quisqueyanos valientes. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y cedil. Vamos a la calle. Vamos a la calle. Alza tu voz. Vamos a la calle. Vamos a la calle.